cómo encender o apagar la pantalla en xiaomi redmi note 10 al pulsar dos veces si quieres encender la pantalla cuando tiene el teléfono bloqueado la pulsas dos veces y que se encienda la pantalla o si pulsas dos veces se apaga en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas activar esa opción como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando hayas encontrado ajustes entras dentro ahora que estamos dentro de ajustes tenemos que bajar hasta el apartado de pantalla de bloqueo entras en pantalla de bloqueo cuando estés dentro de pantalla de bloqueo la opción que tienes que activar es esta de aquí la de pulsa dos veces para encender o apagar la pantalla simplemente vamos a activar esta opción y ahora si bloqueamos el teléfono segundito y le doy dos veces a la pantalla se enciende y si le doy dos veces de nuevo se apaga hasta la próxima